Las cosas se han tornado personales en gladiadores y lo hemos visto en la última lucha en la que Juran Stamboog ha vencido a Franco Azurín. ¿Qué tienes que decir ante la actitud de Franco? Bueno, lo único que demostró Franco con su actitud es que es un mal perdedor, pero yo lo puedo reconocer porque él toda su carrera ha perdido, toda su carrera ha tenido obstáculos grandes, pero no ha tenido la capacidad ni la mentalidad de ser un gran profesional y de medirse con los mejores. Estas son las consecuencias de estar acá luchando con los mejores. Me hizo lucha, me golpeó, nos dimos de tú a tú y se lo reconocí. Al final le di la mano, pero bueno, ustedes ya vieron el final.